¿Qué pasa, Reynonas? ¿Qué tal estáis pasando las vacaciones? Yo genial, la verdad es que estoy en Mallorca, la isla de la calma, la isla donde nací y se está muy, muy a gusto aunque ya se me estaba a punto de acabar el chollo, pero bueno Hoy, como podéis deducir por el título, os traigo algo que quería hacer ya hace tiempo y además os lo prometí, si me seguís en Twitter os acordaréis Así que os voy a recitar una poesía de la pornoterrorista Diana J. Torres y espero que os guste A algunos igual os parece obsceno, grosero, hortera, incluso de mal gusto Pero la verdad es que a mí me encanta, así que espero que le encontréis ese toque de humor que tiene por ahí Pornoterrorismo En los tribunales se me acusa de pornoterrorismo y yo soy inocente Yo solo le estrojé los ovarios tras sacárselos por los huecos de la nariz Y yo, la inocente, solo le sacudí 24 veces el concepto orgasmo Y la penetré hasta el hígado con mi puño dorado, señor juez, soy inocente Solo le saqué las tripas sin querer Solo tiré de una almorrana que tenía por ahí agarrada Pensé que era una gónada, señor juez, soy inocente Solo le arranqué el clítoris para tener un recuerdo suyo Y porque así lo ordena la ley islámica Y yo no le emputé los pezones, se le cayeron al suelo y los recogí con cuidado Pero señor juez, ¿desde cuándo es un delito follar de verdad y con rabia? Bueno, espero que os haya gustado Si os ha gustado el rollo podéis decírmelo aquí abajo Y a lo mejor, pues si me lo pedís, puedo seguir haciendo poesías de este rollo De Diana, Mías o lo que queráis La verdad es que tengo bastantes más preparadas Así que si os gusta no podéis impedírmelas Que yo os las recito Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Un abrazo de Koala ¡Hasta luego!